Conectando con la Centinela Brin Librancera, saludos de nuevo, aquí la Centinela Brin Hola Hola de nuevo, Centinela, ¿cómo está? Bien, bien, la base de los arcanistas no queda muy lejos de su ubicación Manténgase alerta por si aparecen escalas Cuente con ello Es que esta es nuestra primera misión, ¿no cree que deberíamos hablar y conocernos un poco? Ah, mejor no, le avisaré cuando se... cuando te estés acercando a la base De acuerdo Has llegado, tienes la base arcanista justo delante de Librancera Voy Totalmente inmadito por los escalas, me lo esperaba ¿Y los arcanistas? Recibo la señal de un refugio acertado, enviaré un equipo a recogerlos Ahora encárgate de esos escalas Por favor, por supuesto No! No Gur Rotor Amor Fortale Me pregunto por qué los Escalas no dejan de meterse con una base arcanista. ¿Por qué los arcanistas empezaron primero? Puede ser. Me pregunto qué es lo que estudiaban aquí exactamente. ¿Podemos dejar esto para luego? ¡Ah! Cierto, cierto. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Bueno, ya no tendremos que encargarnos de matar a esos Escalas en las murallas del fuerte más adelante. De nada. Los Escalas deben haberse llevado lo que estuvieran estudiando los arcanistas. Probablemente. Maldita escoria. Hemos visto que varios Escalas se han agrupado cerca de tu ubicación. Ve a comprobarlo. De acuerdo. Esta es la mayor actividad de Escalas que he visto en mucho tiempo. ¿Y yo qué pensaba que nadie más se había dado cuenta? Últimamente están por todas partes. Ni siquiera son personas. Solo son dichos asquerosos que lo fastidian todo a su paso. No te cortes, Brin. Sigue hablando. Veo que tu equipo descubrió el lugar de reunión de los Escalas. Echa un vistazo en busca de los mecanismos arcanistas que faltan. Y cualquier otra cosa en la que puedan haber trabajado. Y ya que estás, ten cuidado con los Escalas. Hay poca cosa, salvo restos de artilugios moldeadores. Ni rastro de los arcanistas. Seguiremos buscando. Tienen que estar por aquí. En alguna parte. Brin, ¿tú crees que los dejarían ahí tirados y más? Vale. Bueno, si no ves nada arcanístico, probablemente lo tengan escondido. ¿Entonces tengo que buscar una especie de cobertizo escar? ¿Por qué no? ¿Te vale una cueva escara en lugar de un cobertizo escar? Podría valer. Bueno, pues tienes una cerca. Es un buen lugar para ocultar mecanismos robados. La encuentro y para adentro te voy. Eso espero, sí. Gracias. 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 Si los escaras esconden reservas, seguro que lo hacen en un lugar tan espantoso como este. ¿Algún consejo? Elimínalos y encuéntralas. Lo hace con ciso. Lo hace con ciso. Lo hace con ciso. Lo hace con ciso. Todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!